En un abrir y cerrar de ojo pasó el año, ¿pudiste cumplir alguna de tus metas? En Hobby Idiomas yo te ayudo a cumplir la meta de hablar el idioma más hablado del mundo e importante a nivel comercial, sí, el chino o mandarín, lo mejor es que no necesitarás salir de casa, puedes estudiar desde la comodidad de tu hogar o oficina, eso sí, asegúrate de que nadie te interrumpa en el momento que estás aprendiendo conmigo el idioma chino. Pero Anderson, hay un problema, con mi trabajo o familia viajo regularmente y creo que tendré que faltar algunas clases, ¿sería posible recuperarlas? Por supuesto que sí, una vez terminada la clase grupal en vivo, tengo el gran trabajo de editar y transmitirte la clase grabada, así puedes aprender o repasar el contenido cada vez que lo necesites. Yo puedo ayudarte a cumplir la meta que muchos sueñan y pocos alcanzan. Si también lo crees así, te invito a inscribirte en mi curso grupal que tiene por tema Koala. Este curso online de chino conversacional es para principiantes HSK nivel 1 y HSK nivel 2. Este curso es bastante accesible en todos los sentidos. Si quieres aprovechar tu tiempo, invertir tu futuro y usar tus recursos en algo que te traerá grandes beneficios, no dudes porque este curso es para ti. Debajo de este video, en el primer comentario, encontrarás un link que te llevará al PDF informativo del curso. Esta información te dejará más claro la fecha de inicio del curso y los horarios, las ventajas para aprender el idioma chino. ¿Por qué somos los más ideales para ayudarte a aprender este maravilloso idioma? También te explicaré los logros del curso. Tendrás un formulario donde verás los materiales, temas y métodos. Sabrás cuándo durará el curso. Y por supuesto, el costo tan accesible de este curso pensado en todas tus facilidades. Haz clic aquí abajo, debajo del enlace en el primer comentario. No te morderé, ni te cobraré, ni tampoco te pediré que te suscribas. En nada para ver la información. Es completamente gratuito. Pero te dejo claro, que si te convence todo lo que te garantizo tener y aprender, puedes acceder al link diferente. Está más abajo el cuadro que dice inscríbete aquí. Deja tus datos si estás seguro de estudiar con nosotros. Y en menos de 48 horas me comunicaré yo mismo contigo para que seas parte de nuestro grupo de estudio chino mandarín Koala. Sé que quieres ser parte de esta gran experiencia de aprender chino de una forma diferente, divertida y cómoda. Te espero.